LUCIFER LUCIFER SUSURRÓ EN SILENCIO UNA VOZ ESTOY AQUÍ JUNTO A TI Él se azó y observó los gotes en mi piel El salvador, mi salvador No olvides que la muerte, no olvides que la muerte está detrás No olvides que tú morirás Los insultos, vomité, se manifestó el mal Se encuentra en mí, se encuentra en mí Sin destino navegué en las profundidades del mar En soledad, mi soledad No olvides que la muerte, no olvides que la muerte está detrás No olvides que tú morirás No olvides que la muerte, no olvides que la muerte está detrás No olvides que tú morirás LUCIFER SUSURRÓ EN SILENCIO UNA VOZ ESTOY AQUÍ JUNTO A TI LUCIFER SUSURRÓ EN SILENCIO UNA VOZ Tuviste la oportunidad de estar aquí junto a mí Es la verdad, San Pedro No olvides que la muerte, no olvides que la muerte está detrás No olvides que tú morirás No olvides que la muerte, no olvides que la muerte está detrás No olvides que tú morirás No olvides que la muerte, no olvides que la muerte está detrás No olvides que la muerte, no olvides que la muerte está detrás